Ya saben que no soy bueno con los teléfonos, pero quiero decirle a todos mis amigos de Nexus Geek Zone que este es el dojo más rudo del mundo. El miedo no existe en este dojo, ¿es cierto? ¡No, Censé! Vaya que el personaje de Johnny Lawrence es el que más crecimiento ha tenido dentro de la serie. No por nada inició como el protagonista de la misma. Antes de que se vieran igual las historias de invasión de dojos, la serie inició con Johnny y debe terminar con él. Por lo que ya vimos como ahora que será padre, él puede buscar respuestas de su pasado. ¿Pero cómo? Bueno, eso te diré en este video donde vamos a analizar cómo es que el padre de Johnny Lawrence esté en la serie. Así que ya sabes, Cobra, ponte cómodo e iniciemos con el video del día de hoy. No, Mercy. Bueno, empecemos con los antecedentes y menciones del padre de Johnny en la serie. En la temporada 4 se nos mostró al pequeño Johnny, hijo de Laura Lawrence y un padre ausente. Tiene algunos recuerdos muy vagos de su padre. Cuando era muy pequeño, estaba despierto hasta tarde una noche jugando con algunos de sus juguetes. Cuando su madre Laura regresó y le contó que se iba a casar con Sid y que sus vidas iban a ser mejores. Sid era alguien muy rico y podía cuidarlos. Esto provocó que Johnny gritara y corriera a su habitación en señal de oposición. Cuando Laura lo siguió a su habitación para explicarle las cosas, encontró una caja de artículos que pertenecían al padre de Johnny. Y Johnny los había guardado como un recuerdo. Esto enfureció a Laura, quien insistió en que el padre de Johnny los abandonó y que iba a destruir la caja y los artículos que contenían, pues ahora tenían a alguien que los protegiera. Este flashback hizo notar el enojo de Johnny, pues lanzó su lata con furia. Lo que quiere decir que aún no olvida nada de aquel día y que quiere respuestas aún. Con todo esto tenemos que Johnny sigue molesto y pudiera buscar en algún punto respuestas sobre ello. Tenemos el ejemplo ya de Miguel buscando a su padre. De esto casi no se hace énfasis. En la temporada 6, podríamos ver a Johnny y Miguel platicar sobre lo que pasó en México, donde Johnny le cuestione sobre qué pasó con su padre. Miguel le diría que está decepcionado y que es mejor no saber nada de alguna persona que te abandonó. Cosa que despertaría en Johnny la intriga. Miguel pudiera ayudar a Johnny a buscar a su padre o incluso hacerlo a sus espaldas con los demás chicos como ayuda al sensei Lawrence, ya que Johnny pudiera contarle su historia de su padre a Miguel y este pudiera incentivar a los chicos a que lo ayuden. Esa es una alternativa que si bien pudiera ocurrir, pues ahora los chicos pueden compartir este vínculo y con la maestría de tecnología que tiene Dimitri e Eli pudieran ayudar a que la búsqueda sea más rápida y sencilla. Otra opción pudiera ser el mismo Johnny quien fuera al funeral de su padrastro Sid y al morir, este le dejaría una carta a Johnny. Y bueno, como sabemos cómo es el clásico Johnny, pensaría que es dinero. Pero sería una carta de su madre que le dejó a Johnny y ella le diría a Sid que se la diera cuando ella muriera o bien cuando él lo hiciera. Pero Sid se lo olvidó y lo pospuso a su muerte. En esa carta pudiera estar la información de su padre, ya que ella no olvida que lo seguía recordando y quería que él fuera feliz, por lo que Johnny iría a buscarlo. Aunque no hay garantía de que siga vivo o le corresponda de buena manera. Si bien esta historia tiene mucho de donde sacar, la realidad es que sería un capítulo enfocado en Johnny y su búsqueda. Y es así, sería el capítulo más emotivo hecho en la serie. Pues te recuerdo que la historia de Cobra Kai fue hecha para redimir al sensei Johnny Lawrence y este cierra su pasado sin el broche de oro. Pues ya se redimió de al Keirol Valley al hacer las paces con Daniel. Ya se redimió con su hijo Robby al también hacer las paces con él. Y sentó cabeza con Carmen y Miguel, además de tener un hijo en camino. Es un sensei prestigioso en el valle que irá al mundial de karate en el Seikai Taikai y además de eso derrotó el dojo de Cobra Kai. Este sin duda sería un gran final en este gran personaje. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que esto sea necesario? ¿O es mejor dejarlo a un lado y seguir con otras historias? ¿Crees que le haga falta el que el sensei Johnny conozca a su padre? Déjamelo saber en los comentarios, te estaré leyendo. Pero hey, recuerda que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Y bueno, ahora vamos con los Cobra Saludos a los miembros de este canal. Y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros de este canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro de este canal, está la opción de unirse a un lado a suscribirse, o bien en la descripción de este video está en el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios que este canal te ofrece. Y ahora es el turno de los saludos más rápidos y audaces como un águila del video anterior. Y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando el canal. Te recuerdo que si quieres salir en esta sección, debes ser tan rápido y audaz como un águila y estar al pendiente de todos los videos que estamos subiendo. Siempre subimos material nuevo, así que estate al pendiente de ello. De igual forma, te recuerdo que nos sigas en nuestras demás redes sociales para que no te pidas nada del mundo de Cobra Kai y otras cosas más del mundo geek. Y bueno, me despido en este video, sin antes decir... ¿Qué más sigue, Sensei Johnny? Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.